Mi gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, gracias por estar aquí. Ya estamos a mediados de mes, mi gente, madre mía, ¿cómo pasa el tiempo? Luego dicen, es que uno se hace mayor, pero si es que el tiempo pasa volando, por eso hay que disfrutarlo y tenemos que apreciar los días, cada día, cada minuto y cada segundo que nos regala el universo, que nos regala Dios de estar aquí. Mi gente, nosotros hemos empezado el día hoy limpiando, recogiendo, quiero enseñaros que también he cambiado la colcha de la cama porque os enseñé creo en un vídeo la colcha que quería poner en color así más de primavera y todo eso y como estamos de limpieza también os voy a enseñar unas cosillas que me han llegado, que por cierto Mauro sí que está contento porque normalmente siempre tiene que coger la aspiradora de aquí de casa para llevársela al coche, para aspirar y eso y él quería algo así como más práctico y nos ha llegado un par de aspiradoras, las dos bien prácticas Mira, me llamo amigo Sí Y al Mauro es que se está bañando Mi gente, esta aspiradora yo se la he querido pedir a Mauro porque para lo que es el coche es práctica es de la marca Xiaomi, que es una muy buena marca y la vende AliExpress ya sabéis, yo no sé si conocéis lo que es la empresa de AliExpress, pero tienen productos muy buenos, de muy buena calidad que os voy a ir dejando por aquí y como no, como siempre ellos tienen descuentos que también lo vais a encontrar en la cajita de información entre ellos también cupones, mientras que voy abriendo esto, os voy diciendo, lo podéis aprovechar Voy a buscar un cuchillo para esto, estoy diciéndole aquí a mi gente, Kari, que ahora mismo AliExpress tiene hasta un 70% de descuento en sus productos Espera que te ayudo Están de aniversario y aquí pues nos han querido mandar esto y nosotros como siempre ya sabéis que también compartimos con todos vosotros las cosillas que nos llegan para enseñaros por si queréis también pues comprar el producto que se va a ver si le gusta a Mauro esta aspiradora, yo creo que sí, aparte que tiene muy buenas reseñas esta en concreto a ver si esta si te va bien, Kari, para el coche esta ya se quedará en el coche también por eso esto va muy bien para las pequeñas superficies, para los ácaros y a Mauro, nosotros cuando comemos algo en el coche que se nos cae también y viene con USB que nosotros por ejemplo lo podemos cargar en el mismo coche así que no nos hace falta ni subirlo aquí a casa os voy a enseñar pieza por pieza bueno Mauro en este caso que os enseñe este es pequeñito, eh si, es para las migas que se encuentren en el, que se te caigan en el coche, pues en un momento o en la chimera de la cocina nosotros en este caso porque lo vamos a utilizar para el coche y en un momento lo tienes exacto, tiene este accesorio de succión también que lo puedes poner, Kari que guay, no? también lo podéis usar en casa para pequeñas superficies así pues no hace falta coger la pedazo de aspiradora que a veces también enreda un montón tiene esta boquilla también que también sirve muy bien para lo que son los sofás y todo eso ahora vamos a probar está el filtro Mauro está aquí probando el filtro la forma de sacarlo es muy fácil tenemos otra y esta es una bastante portátil no pesa absolutamente nada no es nada aparatosa aquí la quiero para mí para aspirar los colchones los ácaros yo no sé si habéis visto alguna vez en mis vídeos que pongo también incluso eh, ¿cómo se llama esto? bicarbonato en los colchones y eso y para no coger la otra que es muy aparatosa esta de aquí se me hace súper práctica de usar yo creo que esto va por aquí ¿verdad, Kari esto va claro, es que todavía no lo hemos montado eh, pero la quiero montar para que la veáis no pesa absolutamente nada y también pone que tiene muy buena succión ahora estoy metiendo el palo que se acopla también a la aspiradora aunque es una mini aspiradora se extiende muy bien muy práctica ya os digo os la podéis llevar a cualquier sitio y luego también es flexible porque este amortiguador que tiene aquí hace que se pueda mover de un lado para otro aquí está el depósito por aquí lo encendemos ahí está la voy a probar está aquí en el sofá a ver cómo succiona de bien y quiero deciros que en la cajita de información os voy a dejar porque vais a poder tener también vuestros cupones de descuento estas salen muy económicas tanto una como la otra no salen para nada caras por si no queréis gastar mucho dinero también tiene diferentes accesorios el de la escobilla también se carga por USB esta es la marca y de todas maneras ahí en la cajita de información las vais a tener las dos vamos a probar Kari a ver cómo funciona esto aquí en el sofá después le pasaré por allí por la cama también pero primero le como hay miguitas aquí en el sofá siempre cae algo siempre cae algo tenemos un revoltijo hoy por aquí por casa porque hemos hecho muchas cosas y no hemos hecho nada venga vamos a ver super importante de estas aspiradoras para toda aquella gente que sufráis de alergias como yo que yo cada año sufro de alergias esto viene muy bien para limpiar lo que son los muñecos alfombras colchones colchas de los niños sobre todo que son los que más lo parecen que son los muñecos que son los muñecos que son los muñecos esto es lo que ha recogido de solo un pedacito de aquí del sofá esta pequeña me fascina la succión que tiene mi gente he quedado fascinada con estas aspiradoras porque es pequeña no ocupa lugar y aspiran super bien en la cajita de información os lo dejo todo que sepáis que hasta el día 27 de este mes vais a tener los descuentos hasta un 70% de descuento si lo compráis pues espero que lo podáis disfrutar y nosotros vamos a continuar por aquí tengo todos los trates por aquí afuera porque hice una limpieza del lavavajillas pero más manual y natural no con el bote aquel que pones aquí rápidamente se limpia no sino que lo desmonté todo algún día lo grabaré o creo que alguna vez lo he grabado desmonté todas las piezas que pude desmontar filtros puse mucho quita grasa se me acabó la pila mientras hablaba y es tan natural que lo que puse como ambientador es el limón este de aquí corté un limón en varios trozos varios pedazos y huele super bien de magavilla ahora voy a colocar lo trate que tengo aquí afuera y a un Mauro por aquí me trajo unos frankfurs porque quiere que le hagas unos espaguetis con frankfurs aquí enganchados a ver cómo sale esta vaina ahí está el invento hay más salchichas que pasta ahora me dirá Ian qué tal están buen provecho y la cocina ya está recogidita lavavajillas puesto nosotros seguimos modo Ana Gabriel hoy ahora les explico qué es el modo Ana Gabriel los latinos me van a entender que nosotros cuando nos ponemos la música de Ana Gabriel aunque no tengamos idea ese día de hacer algo de limpieza te cae el coba te cae el suape se te pegan y acabas haciendo cosas en la casa yo ahora en este caso se me han pegado más cosas voy a aprovechar el tiempo saqué ropa para empezar a planchar pues eso con la excusa del buen tiempo que ustedes saben que me gusta mucho llevar camisas voy a aprovechar y me voy a poner a planchar a mí me gusta mucho planchar y aquí cuando no planchas usan plancho yo ustedes ya saben uno u otro me he sacado unas cuantas a ver hasta dónde llego planchando mientras usan va haciendo otras cosas vamos al lío ahí que me veáis bien voy a poner la misma bandeja que tenía puesta esta el otro día Mauro os dije cuando la estuve pegando que no funcionó bien pegarla con la silicona caliente y Mauro lo que hizo fue ponerme unos clavitos aquí en las aquí lo veis y la verdad que quedó súper bien ahí está la bandeja me encanta esta de madera porque me da altura aquí donde quiero poner lo que es la lámpara de sal que voy a poner la misma os voy a poner así un poco más cerca para que veáis lo que voy a ir haciendo mejor veis las cosas que me veáis a mí bueno voy a poner la bandeja como os he enseñado me gusta que tenga esta altura porque yo pongo mi lámpara de sal que me da muy buena vibra me encanta esta me la regaló mi hija Seila y estoy encantada con ella ahí está también algo que suelo hacer es cambiar el salero tengo este de aquí que es una preciosidad también puede servir pues para poner dulces o bombones y todo eso pero a mí me gustó más para poner lo que es la sal mirad que belleza este es del año pasado lo compré y lo voy a poner aquí estas cuentas que me las regaló mi amiga en mi preciosa que ella también hace bellezas de decoración ahí está yo quería ponerlo así no sé si lo si lo dejaré aquí o lo pondré en otro sitio pero sí me gusta de momento ahí lo voy a dejar pondré este conejito que es pequeño y está forrado así como si fuera césped bien bonito que es lo voy a poner aquí al lado también así dándole un toque también así entre infantil porque ya sabemos que también es un día de nosotros por ejemplo como os dije que celebramos el día de la mona y eso es para los niños también así que le doy un toque infantil y a la vez también pues me hace el apaño porque está el salero y todo eso y me gusta mi lámpara también el bote de los utensilios está igual para cocinar voy a dejar este blanco y lo que le voy a añadir es estas dos paletas de conejitos que tienen también el palo de madera súper chulas pesan bastante estas las podemos volver a usar no hay ningún problema si luego nos pues nos apetece comprarnos alguna chorradica más la compramos pero aprovechamos de las cosas que ya teníamos lo voy a volver a poner aquí en su sitio aquí y también lo mismo esto no lo voy a cambiar porque esto es una cosa que me cuesta mucho de conseguir así pues cambiarlo de color por temporadas esto es difícil bastante de encontrarlo yo aquí así que si sabéis alguna donde puedo encontrar cucharones de estos para ponerlas dijéramos cuando estamos cocinando que yo este en concreto lo uso más que nada para decoración tengo otros para de plástico y eso para ensuciarlos pero este lo pongo más para decorar no y lo pongo aquí encima de lo que es la vitro os voy a enseñar ahora lo que compré en Pepco porque cada año me gusta comprar alguna cosilla no para ir complementando y me encantó este conejo esta bandeja de conejo que yo la voy a usar ahora para la decoración la quiero poner en la misma bandeja que he estado poniendo ahora el salero y eso y esta me costó 5 euros esta es de Pepco mirad que bonita tengo una de corazón también de ellos y digo no no yo me la voy a llevar porque va a ser lo único que voy a comprar este año un par de tazas esto ahora os lo enseño esta de aquí la voy a poner aquí ahora cuando la coloque os lo voy a enseñar y las tazas que ya las lavé son estas de aquí compré dos para ponerlas ahí en el área de café porque Mauro y yo somos los que tomamos café aquí en casa obviamente y al Mauro no toma mirad que bonitas así con este dibujo más de primavera con los colores también estaba el juego de platos de bols bueno preciosidades bueno pues compré dos ahí están ya están lavadas también para poderlas colocar esto no el conejito lo le voy a dar ahora con un palmito y también algo que sí que es verdad que esto lo uso a veces no a veces las pongo de decoración y para el año siguiente lo que hago es utilizarlas y comprar de nuevas son los paños de cocina que en este caso encontré también la manopla juego mirad esta manopla que bonita con los colores también más de primavera por un euro con cincuenta y los paños de cocina también me gustaron porque estoy usando este tipo de colores os haré un home tour cuando acabe con todo para el canal de mangú con melón ahí están los paños este juego de dos uno amarillo y el otro de flores me gusta mucho que el amarillo tiene estos flecos en la parte de abajo a ver si lo veis bien ahí yo creo que sí que ahí lo estáis viendo bien y también pues el paño igual que la manopla y estos me costaron tres euros los dos pues esta fue la compra las dos tazas la bandeja y los pañitos vamos a acabar de decorar con esto ya a ver cómo nos queda no os había enseñado el tamaño de mi cocina por si sois nuevos o nuevas este es el tamaño que tiene por eso os digo que pongo poquita decoración porque yo necesito la cocina para bueno el espacio para poder cocinar tranquila y bien los muebles de arriba si son bastante grandes como podéis ver ya le pasé el paño ya quedó limpito el conejo y aquí es donde yo lo quiero poner justo aquí en el centro a ver cómo me queda a ver si se ve bonito ahí yo creo que sí ahí y voy a dejar las cuentas porque también me gustan cómo quedan ya os digo no mucha cosa por lo mismo porque necesito mi espacio bien pero aquí no me ocupa lugar y la verdad pues le damos un toque no más de primavera ahora para pascua con los conejitos y eso y bueno así lo dejo queda bien bonito así vamos a continuar por aquí este rincón también así es como han quedado los cucharones también y voy a continuar por este lado de aquí del jabón y todo eso os dejo aquí porque voy a sacar las etiquetas voy a ver si las corto quizás le tendría que dar una planchada aquí a los paños si veo que están muy arrugados después los plancharé ahora no ahora los colocaré y ya después si no si veo que sí que lo necesitan pues los plancho en un momentito mirad que bonito este de aquí me gusta para tener el jabonero a mano voy a poner esta tabla que es la que normalmente suelo tener puesta ya luego más adelante igual la cambio porque se van desgastando o bien lo que voy a hacer es repararla un poquito y ya está de momento usaré la misma la voy a poner aquí en este rincón igual os acerco para que lo veáis un poquito mejor y el jabonero que voy a poner va a ser este que ya lo tengo de varios años también es una zanahoria con los huevos en la parte de atrás bueno él va llevando sus huevos y también pues lo que es el surtidor lo pongo de este lado porque como lo voy a poner de lado para yo poder coger bien lo que es el jabón ya lo llené y todo porque si lo uso no está solo de adorno y lo voy a poner aquí bueno de momento lo pondré así y luego ya lo coloco para que veáis y el cepillo que también pues me hace falta muchas veces que es algo que también uso y lo pongo aquí al ladito así lo volví a cambiar al final lo voy a poner así y luego el surtidor lo pongo de cara para aquí para que yo pueda coger bien el jabón en este rincón tengo el portarrollos donde pongo los libros de recetas de la freidora de aire el rollo de papel de cocina que me viene genial y aquí abajo siempre suelo tener una servilleta un paño de cocina y lo que voy a hacer es que voy a cambiar este por este de aquí por el amarillo lo voy a poner aquí porque el de flores lo quiero poner en la parte del horno así que este lo voy a doblar a ver cómo me queda seguramente que lo tendré que planchar pero de momento lo pondré tal como está así dobladito y ya pues cambiamos lo que es el color le damos más vida mirad qué bonito queda ahí pues no sé ni tan mal está ni tan arrugado ahí está y voy a guardar este que tenía puesto y también voy a añadir lo que es la manopla aquí en la parte de arriba donde tengo los libros de recetas pongo la manopla no queda mal porque ya se ve que hay libros en la parte de atrás y ya veis qué bonito lo que es el conjunto en sí ¿verdad? también tengo esta cesta aquí colgada que me viene muy bien porque cuando llegamos de la calle lo que hacemos es poner todas las llaves esto es una idea que os doy por si no sabéis dónde poner las llaves para que no queden tiradas o si las perdéis porque no sabéis nunca dónde la dejáis pues en una cesta de estas en el recibidor o bien colgada así como la tengo yo aquí que esto pues tiene sus tiene sus ganchos para poder colgar la pongo aquí y siempre que llegamos de la calle tanto Mauro como yo lo que hacemos es poner las llaves siempre ahí en ese rincón y ya terminando lo que es aquí la parte de la cocina voy a poner el paño donde está el horno el paño este sí que es verdad que no está nada arrugado no sé si es por el tipo de tela la otra pero este de aquí pues no no sé si ponerlo bueno sí que está arrugado donde está la parte doblada y eso pero bueno ya le daremos una manita no sé si ponerlo todo entero así o doblarlo pues no sé no creo que doblarlo sí a ver mi niño también pues me da la idea vamos a doblarlo un poquito a ver cómo queda así vamos a ver quizás sí ¿verdad Ian? queda mejor así ¿verdad? sí bueno pues lo vamos a poner así dobladito que se ve mejor luego sacaré la etiqueta también bueno pues ya tenemos el paño y ahora nos vamos a ir a decorar la parte del área de café ahí está que es uno de mis rincones favoritos la zona del café me encanta pues porque me gusta el café voy a colgar las tazas que os he enseñado las dos tacitas aquí hay cosas que las voy a dejar porque me hacen falta como es la cesta de los cafés donde pongo las cápsulas esta de aquí pues la voy a poner igualmente aquí en la cesta esta de mimbre que os la voy a enseñar ya que estoy encima de esta cesta de mimbre pues pongo las cápsulas del café voy a poner así aquí tengo estos platos que los solemos usar para cuando hacemos los desayunos que son en forma de sándwich estos yo creo que ya os lo he enseñado en alguna ocasión también y para hacer una tacita pequeña de café también tengo esta taza con el mango así preciosa yo la tengo mayormente de adorno la voy a poner aquí encima os enseño este bote que también tiene la forma de las orejitas en color rosa palo y he puesto unas nubes de dulce dentro no somos muy dulceros nosotros por eso no voy a poner mucha cosa así de dulce pero algo sí por si acaso viene a alguien o lo que sea le apetece y lo voy a poner aquí en la cesta os voy a acercar para que veáis mejor como estoy haciendo las cosas y para adornar aunque sea un poquito también voy a poner estas cuentas que son igual que las otras lo único que tienen otro color estas también me las regaló mi amiga preciosa las voy a poner aquí porque me encantan los colores que tienen y todo y también me lo regaló con este coche que lleva estos huevitos de pascua encima lo voy a poner aquí más que nada esto es de adorno esto es opcional si no lo quieres poner no lo pongas si no lo tienes no importa yo siempre digo que las decoraciones así en sí es lo de menos siempre es importante tener nuestra casa limpia organizada que lo que tengamos lo mucho o poco que lo cuidemos también y que lo podamos conservar y aprovechar para otro año para alguna ocasión para lo que sea pues bueno ahí está yo creo que aquí ya no voy a poner nada más abajo voy a poner aquí estuve montando esta cesta con este conejito en el centro y con estos huevos que también pues los tengo de hace ya varios años la cesta es bien bonita también pues esto es lo que voy a poner mayormente de adorno en la parte de aquí abajo para que se vea algo así más ¿no? con los huevos y todo eso y ya está no voy a hacer nada más no voy a colocar nada más igual pongo ahora una tacita ahí o me pongo esta así así lo voy a poner yo creo que está bien ahora os hago un pequeño tour por todo esto que he hecho y ahora sí mis chicas llegó el momento de enseñaros cómo ha quedado todo no os había enseñado la alfombra que esta también la suelo poner esta es del año pasado también y ya para estas fechas la pongo porque tiene un color bien bonito ahí está el paño de cocina cómo ha quedado sí le voy a dar una planchadita para que se vea mucho mejor pero quiero que lo veáis bien como los colores que tiene tan bonitos y la parte de aquí arriba así ha quedado espero que lo disfrutéis este pequeño tour que os voy a hacer por mi cocina preciosa por mi área de café también tan chula para que se vea ¡Suscríbete! 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 Voy a encender un rato esta vela que tengo aquí en la mesa del comedor. Me encanta el olor que hace. Huele como si fuera anís. ¡Mirad ahí qué cosa más chula! Yo creo que es que también la lámpara así le da mucha vida, ¿eh? No sé, me da muy buena, muy buena energía. Buenas vibras. Voy a tirar esto. Ya he mojado el mixto, ¿eh? No lo tiro sin mojarlo nunca. Porque siguen calientes después de que los apagas. Siguen estando calientes. Y la mesa del comedor que ya os lo enseñé. Si no habéis visto ese vídeo de la decoración que estuve haciendo, es el vídeo anterior a este. Y os invito a que vayáis a verlo para que veáis cómo lo dejé todo. Pero os voy a enseñar la mesa del comedor, lo bonita que está. Yo sé que ya muchas la visteis. Pero os la vuelvo a enseñar otra vez. El centro de mesa de cómo me quedó tan chulo. Aquí puse la vela ahora para que huela bien la casa. Ian Mauro ahora lo que tiene que hacer. Tengo el cubo de fregar aquí. Porque fregué el suelo de la cocina. Y después de que Ian Mauro recoja todo esto. Que ahora él lo va a recoger porque ha estado muy entretenido jugando a sus legos. Mientras yo hacía todo eso de la decoración. Después de que él recoja eso, voy a pasar la aspiradora por aquí. Y también voy a fregar lo que es la sala. La parte de las habitaciones no, porque ya esto lo tengo limpio. Aquí ya tengo que poner luces porque ya es de noche. De hecho, voy a bajar persianas. Mirad ahí, ¿veis? Que ya es de noche. Ahora se oscurece más tarde. Que también se agradece muchísimo. Pero ya se me hizo de noche. Haciendo el tema de lo de las decoraciones. Esto ya estaba hecho de esta mañana. Que Mauro y yo estuvimos recogiendo. Y bueno, ahora ya os digo. Solo me queda la parte esta de aquí. De recoger y ya. Mirad qué bonito se ve este rincón del comedor. Así con la cocina. Yo tengo todo junto. Comedor, salón, cocina, todo junto. Pero tengo espacio. Que también es importante. Porque, ¿veis? Tengo espacio tanto por un lado como por el otro. Como para moverme por allí por la cocina. Quizás se vea más pequeño de lo que es. Pero, pues por aquí también me puedo mover bastante bien. ¿Veis? Que tengo mucho espacio por aquí. Y la parte del recibidor también. Y bueno, ha quedado muy curiosito. Que es lo más importante. Ya os digo que lo más importante es tenerlo limpio, organizado. Que eso es lo que nos da nuestra paz mental en nuestro día a día. Mi gente. Yo me acabo de dar un baño. Me puse mi pijama. Me tengo que acabar de desmaquillar bien. Porque no se acaba de ir bien el maquillaje cuando te das un baño. Y ya me puse a hacer la cena también. Porque quiero que ya el Mauro cené temprano. Se acueste. Puse agua a hervir. Porque voy a poner unos huevos. Voy a hacer huevo duro con yuca y cebolla. Aquí arriba tengo los huevos. Voy a poner tres. Tres no. Voy a poner cuatro. Voy a poner cuatro huevos de estos. Que estos son grandes. Vamos a ver. Voy a dar un agua. Los huevos los suelo hervir solos. Ahí están. Y ya voy metiendo uno por uno aquí. Que se hiervan. Y ahora voy a hacer la cebolla también aparte. Y aquí en mi olla rápida he puesto la yuca. Que ya la pelé. También. La tapa no creo que me haga falta. La voy a guardar. Porque está limpia. Ahora ya que cenemos ya. Y a Mauro lo voy a mandar a la ducha también. Para que luego cene tranquilo. Me queda esta cebolla. No tengo más. La voy a gastar toda. Así para hacer la fretita. A ver. Que no quiero marearos por aquí. Voy a coger esta sartén de aquí arriba. Ay, ay, ay. A ver. Este mueble está bien alto. Bueno. Voy a freír ahí la cebolla. Poner aceite de oliva. Yo lo tengo casi. Lo quiero oír. Voy a haridad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!